Música Hola hola familia hermosa, bienvenidos a mi canal, muchas gracias por acompañarme en este nuevo video. Hoy les voy a compartir dos hermosas ideas para unos centros de mesa muy elegantes y con poco dinero. Así que no se pierdan estas hermosas ideas y comencemos con el video de hoy. Música Y bueno familia hermosa, estos son los materiales que voy a utilizar para estos hermosos centros de mesa. Son unas flores hermosas en color rosa, algunas ramitas verdes, envases de cristal de varias formas como esta en forma cilíndrica y esta en forma redonda que en realidad es una pecera. Música También voy a necesitar esta cinta de diamantitas, todo esto es para el primer centro de mesa. Música Para el centro de mesa número 2 voy a estar ocupando una copa de cristal como esta, una base de espejo, algunas ramitas verdes, una flor rosa como esta, tres flores pequeñitas como estas, igualmente la cinta de diamantitos, algunos diamantes de acrílico y en esta ocasión una vela de baterías. Música Y bueno pues aquí comenzamos con el centro de mesa número 1, vamos a tomar el envase de cristal en forma cilíndrica y le vamos a estar pegando esta cinta de diamantitos por la parte de arriba de esta manera, todo lo vamos a estar pegando con silicón caliente. Música Música Enseguida tomamos la base redonda y vamos a hacer exactamente lo mismo, le vamos a pegar la cinta de diamantitos por todo el contorno de la parte de arriba. Música Una vez que ya terminamos vamos a continuar con el envase en forma cilíndrica. Música Vamos a tomar estas hermosas flores en color rosa y las vamos a pegar por todo alrededor de la base en la parte de en medio. Estas hermosas flores son de la compañía Temu, yo les voy a estar dejando el link directo en la cajita de información por si alguno de ustedes les interesa. Música Recuerden que estas son solamente ideas, ustedes pueden utilizar las flores que más les gusten y obviamente el color de su preferencia. Música Una vez que ya hemos terminado lo vamos a reservar un momento y continuamos con la base redonda. En esta vamos a hacer exactamente lo mismo, solo que las flores las vamos a estar pegando por la parte de adentro. Música Y estas las vamos a estar colocando en medio de cada flor. Podemos pegarlas con silicón caliente pero yo en esta ocasión únicamente las voy a colocar así ya que no es necesario pegarlas ya que se sostienen entre cada flor. Lo siguiente que voy a hacer es poner silicón caliente a la parte de abajo del envase en forma cilíndrica y lo vamos a estar pegando en el centro de la base redonda, de esta manera. Y por último colocamos una vela y listo, tenemos un hermoso centro de mesa en color rosa. Música Música Para la segunda idea voy a estar ocupando una copa de cristal como esta. A la cual le voy a estar pegando esta cinta de diamantitos en la parte de en medio de esta manera. Música Les recuerdo que para estas dos ideas estoy utilizando el silicón caliente. Música Una vez que terminamos vamos a tomar la base de espejo y después de limpiarla vamos a estarle pegando esta flor en color rosa en la parte de en medio. Música Enseguida tomamos la copa de cristal y le vamos a estar poniendo silicón caliente en toda la boquilla de la copa y la vamos a estar pegando en el centro de la base de espejo. Música De manera que la flor quede dentro de la copa. Música Enseguida vamos a tomar los diamantes de acrílico y los vamos a pegar en la base de espejo por todo alrededor de la copa. Música Familia hermosa les agradezco muchísimo por quedarse hasta el final de este video. Música No olviden dejarme saber ahí abajito en los comentarios que les parecieron estas ideas. Si les gustaron estos centros de mesa por favor regálenme su like. Si ustedes gustan pueden compartir estas ideas. Música Y si tú eres un nuevo visitante por este canal no olvides suscribirte, dejar tu like y tocar la campanita para que no te pierdas todos los videos que compartimos en este canal. Música Y bueno pues lo siguiente que vamos a hacer es pegar algunas ramitas verdes en la parte superior de nuestra copa. Música Después agregamos una vela pequeña de baterías y por último colocamos unas pequeñas flores en color rosa. Y listo hemos terminado el segundo centro de mesa. Espero de todo corazón que estas ideas sean de su agrado. Yo les deseo un hermoso día tarde o noche y les mando miles de bendiciones para ustedes y su familia. Los espero primero Dios en un próximo video. Y aquí los dejo con el resultado final. Bye Música 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 Música